Tengo un coche ahí, que es una esponja, que actan más pretóleo que un trastor. Tengo un coche ahí, que es una esponja, que actan más nevada y una con decoración. Y que me un día me pique, y es que me compro una montaambique. Tengo un coche ahí, que es un vampiro, se chupan, pierde gracia o medio surtido. Tengo un coche ahí, que es un vampiro, se chupan, gasolina, y hasta cuando está parando todo. Y que me un día me pique, y es que me compro una montaambique. Tengo un coche ahí, que es mi ruina, no como carne, deje que lo tengo, no pa' gasolina. Tengo un coche ahí, que es mi ruina, ya no puedo a la clase de...